Buenas tardes otra vez. Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta ponencia es el excesivo consumo que tienen muchos de los edificios públicos y privados y veremos cómo poder solucionarlo. Bueno, ¿en qué tipo de edificios podemos intervenir? Edificios públicos, en escuelas, colegios, hospitales, oficinas, centros deportivos, museos, todo aquello que es de uso público. ¿Cuáles son los principales consumidores de energía dentro de un edificio? Pues tenemos la iluminación y la climatización. Esos son los dos grandes consumidores. Sin olvidar tampoco los equipos informáticos o ofimáticos, equipos que pueden existir en los edificios como cafeteras, neveras, que son también que consumen bastante energía, y equipamiento compartido, como pueden ser los elevadores, ascensores y los motores de los edificios. La distribución del consumo de energía en un edificio público en España lo tenemos en esta transparencia, donde vemos que los mayores consumidores de energía es la iluminación, la calefacción y el aire acondicionado. Luego, sobre estos tres subsistemas, serán donde pongamos todo el empeño para hacer el ahorro energético. ¿Cuál es el problema? El problema está en que los edificios, cuando se han diseñado, muchos no están cumpliendo las normativas de construcción de eficiencia energética. Un uso inadecuado que hacemos de los edificios. Los usuarios de los edificios públicos tenemos poca conciencia. Lo que no hacemos en nuestra casa, lo hacemos en los edificios. Derroche del consumo energético. Y, por lo tanto, la contaminación. Estos van a ser los problemas, o son los problemas que tenemos dentro de los edificios públicos en cuanto a energía. En cuanto al incumplimiento de la normativa, esto solamente se aplica en edificios nuevos. Lógicamente, es una responsabilidad de los arquitectos y los ingenieros. Los arquitectos, arquitectos, son los responsables de diseñar los edificios eficientemente conforme a la normativa. Y buscar edificios lo más eficientes posibles. Porque ya los edificios se califican como un electrodoméstico, de la G a la A. Y hay mucha diferencia entre el edificio más ineficiente al edificio más eficiente. Pero, insisto, la normativa solamente aplica a edificios nuevos. Porque un edificio ya hecho, ya no se le puede cambiar la normativa. Una parte muy importante del derroche energético, una vez que el edificio está hecho, es por el uso inadecuado de las instalaciones. Entre ellos, por ejemplo, la iluminación. Muchos sabemos o muchos vemos edificios de oficinas por la noche que están iluminados. Eso es un derroche energético. Por lo tanto, se mantienen las lámparas aun cuando no se utilizan o es de noche. También hay un gran uso inadecuado porque no se utiliza la luz natural. La luz natural que entran por las ventanas no se utiliza y tenemos la iluminación encendida. El encendido de lámparas en áreas con un solo centro de mando y se iluminan grandes áreas cuando a lo mejor el área está ocupada por una o dos personas. Otro uso inadecuado en cuanto a la iluminación es encender las lámparas para efectuar labores de mantenimiento y limpieza. No se necesita toda la iluminación para efectuar esas tareas. También se derrocha mucha iluminación, mucha energía porque las luminarias no se regulan, no se dimerizan. Están siempre encendidas al 100%. Incluso se derrocha energía porque no se realizan las tareas de mantenimiento adecuadas. Incluso lámparas que no están funcionando están consumiendo energía. El otro gran consumidor o el mayor consumidor es la climatización. ¿Y por qué existe tanto derroche? Porque no se controlan los tiempos de encendido ni los rangos de temperatura de trabajo del sistema de climatización. Nadie se preocupa en apagar los equipos. Los equipos permanecen permanentemente encendidos, aún en ausencia de las personas. Incluso los equipos de climatización están mal instalados porque se ubican cerca de las fuentes de calor o expuestos al sol, lo que disminuye su rendimiento. Otros equipos que nos hacen en los espacios públicos, en los edificios públicos, que hacen que el edificio sea ineficiente, es mantener el equipamiento encendido en horario de descanso del personal, como pueden ser los ordenadores o las pantallas de los ordenadores. O dejar las impresoras permanentemente y fotocopiadoras permanentemente encendidas. Igualmente, la utilización de equipos obsoletos causa un gran consumo de energía. Hay que estar permanentemente revisando el equipamiento del edificio. La poca conciencia y el derroche del consumo es lo que hace a los edificios públicos ineficientes, sobre todo la poca conciencia que tenemos de ellos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibles causas? El edificio no les pertenece. La gente que trabaja en esos edificios no es suyo, no es el propietario. Ellos tampoco son el responsable del pago de esas facturas. Por lo tanto, se les olvida pagar la iluminación y la climatización en las áreas desocupadas. No les importa el impacto ambiental y no perciben que haya un gasto excesivo. ¿Cómo podemos resolver estos problemas? Estos problemas se resuelven con una metodología para mejorar el grado de eficiencia mediante el ahorro, haciendo correcciones operativas, sustituyendo equipos poco eficientes y utilizar estrategias de uso y control. ¿Y quién va a hacer esto? Pues lo que se conoce como la inmótica. La inmótica es la automatización o la incorporación de equipamiento, controles, en el edificio. ¿Para qué? Para reducir el consumo de energía, aumentar incluso el confort de los usuarios, mejorar la gestión del edificio y la seguridad del mismo. La inmótica o los sistemas de control van a intervenir sobre la iluminación, climatización, control de accesos, ventilaciones, alarmas técnicas, sobre todo lo que es cualquier parte técnica del edificio. Bueno, la inmótica nos va a proporcionar la automatización en control, la gestión energética del edificio, la seguridad, el confort, las tareas de mantenimiento y de comunicación. Edificios públicos más inteligentes. Lo que debemos de buscar es la eficiencia energética. Debe realizar, como hemos dicho, todas las actividades productivas con el menor consumo posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer en un edificio que ya está construido? Pues lo primero que tenemos que ver es medir, medir el consumo energético, analizar por qué nos vienen esos consumos energéticos, ahorrar e informar. Y como decimos aquí, consumir menos energía, manteniendo los sistemas de calidad. Fase 1, la de conocimiento de consumo. Fase 2, análisis de consumo. Fase 3, ahorro. Fase 4, informes de consumo y mantenimiento del consumo. La fase 1, conocimiento del consumo. ¿Qué es? Medir. Medir el uso de la energía por zonas y funcionalidades. Para conocer el perfil exacto y en tiempo real. Medidores de energía eléctrica, medidores de caudal, medidores de calor y frío. Y todo esto para visualizar detalladamente el consumo de energía de un edificio. Todo esto en la parte más tecnológica es incorporar a lo largo del edificio equipamiento de medida y darle visibilidad hacia el gestor de los edificios. Todo esto ya es tecnología que está ahí, que existe. Con esa supervisión, los gestores pueden estar viendo en tiempo real lo que está consumiendo, las temperaturas que hay dentro y fuera del edificio y los consumos del edificio. Fase 2, el análisis del consumo. Hay dos puntos. Uno, los factores del comportamiento humano o del sistema. Luces encendidas fuera de horario. Temperaturas de consigna demasiado altas o demasiado bajas. Sistemas encendidos en zonas no ocupadas. Puertas y ventanas abiertas y por lo tanto la climatización se está derrochando. En los edificios públicos, la energía se consume en exceso, en áreas no necesarias y cuando no se necesita. Lo que tenemos que crear es conciencia. Conciencia a los usuarios de los edificios, pero esto empieza desde niño. Es una conciencia que tiene que venir desde niño. La energía no es ilimitada, es limitada. Luego, en la fase 2, tenemos la infraestructura o los equipos. Tenemos que visualizar los equipos antiguos, equipos defectuosos, identificar las áreas de posibles ahorros. Y por lo tanto, todo esto, lo que observamos es que la energía se gasta en equipamiento defectuoso o usado en horas del día no adecuadas. Luego, viene la auditoría, el análisis de los resultados. El análisis de los resultados, que es donde vemos el derroche, para realizar medidas correctoras. Esto, lo que nos ayudará, será a disminuir el consumo del edificio. Pero si nos quedamos en la fase 2, el edificio tirará otra vez a lo largo del tiempo hacia arriba. Volverá a consumir mucho. Hasta que venga otra auditoría y volveremos a bajar el consumo. Se nos olvida y volverá a subir el consumo. Para evitar estas oscilaciones, tenemos que ir a la fase 3. La fase 3 es el ahorro ya, el ahorro de consumos. Que es instalar dispositivos de control de energía y de energía. ¿Para qué? Para hacer programaciones horarias, para limitar la temperatura de trabajo de un área, para detectar presencia en las áreas y realizar políticas de control centralizado. Aquí vemos equipamiento distribuido por un edificio que nos ayudará a hacer esto. ¿Para qué? Para controlar la iluminación, tenemos ahorros de un 20 o un 30% con los sistemas de control. Para controlar la climatización, controlando la climatización con diferentes técnicas, podremos ahorrar entre un 40 y un 60%. Y es introducir, donde antes teníamos los equipos de medida, controladores o equipos de control. Con esto la curva cambia. Con esto, lo que antes era oscilante, se vuelve una pendiente hacia abajo y que el gestor del edificio irá disminuyendo y disminuyendo el consumo hasta una media de un 25%. La fase cuarta es estar visualizando los consumos y ver los informes de consumo. ¿Para qué? Para mantener los ahorros y detectar averías y mejorar el sistema. Esto se realiza con software específico para ver las tendencias de consumo por días, por meses, intradía. Se requieren de sistemas de control y automatización a medida de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de las áreas de intervenir. Cada tipo de edificio posee determinadas y particularidades, necesita requerimientos particulares. No es lo mismo un colegio, una universidad, que un museo, que una biblioteca, que una residencia de personas mayores, que un hospital, que unas oficinas. No es lo mismo. Cada edificio tiene que ser estudiado de forma particular. Resumiendo, los beneficios son ahorros entre un 10 y un 40%, una mejora de la eficiencia energética del edificio, un control autónomo sin necesidad de intervención humana, porque la intervención humana al final deriva en que el edificio no funciona, una herramienta de ayuda a la gestión del edificio, seguridad, reducción de las emisiones de dióxido de carbono entre un 10 y un 30%, reducción de los costes de mantenimiento y sin perder el confort de los usuarios. Y listo. Con esto acabamos. Gracias.